Música El décimo festival playero fue desplegado este jueves en las costas aragüeñas para el disfrute de aquellos temporadistas de todas las edades que visiten el estado de Aragua durante esta semana santa. A distraer, a recrear, a todo, al pueblo aragüeño y todos los visitantes. Comenzamos con muchísimas actividades recreativas, deportivas, de la mano del IRDA, de la ONA, del IDENA, del Ministerio de la Juventud y del Deporte, de la Secretaría de Turismo, quienes estamos aquí acompañando a todas las personas que escogieron el estado de Aragua como su destino para esta semana mayor. Este festival estará desplegado hasta el próximo domingo de Resurrección en cinco playas de la costa aragüeña. Tenemos desplegadas estas tarimas por toda la costa aragüeña, aquí en el Los Cocos, en el Playón, en Cata, en Choroní, en Chuao, llevando estas actividades culturales propias y típicas de cada uno de los municipios costeños para todas las familias que decidieron venir al estado de Aragua para esta semana mayor. Igualmente estamos apoyando todas las actividades religiosas que en paralelo se vienen desarrollando en el estado de Aragua. Esta actividad playera, que ya tiene 10 años brindando recreación, cultura y deportes a los temporadistas, espera atender a unas 5.000 personas diariamente en esta Semana Santa.